ah vale, era el que a lo mejor estaba hablando yo muy bajo, pero bueno, lo he dicho, ese no ha sonado, o no ha sonado o yo lo he bajado demasiado muy buena Valvera, igual, en fin, bueno Valvera por cierto vamos a jugar al Donald Zombie por si te quieres venir porque vamos a probar el escuadrón y como en el escuadrón estamos, Monkey, tú y yo, vamos a ver si podemos hacer algo juntos porque estaría súper bien traerlo ahí por aquí que no sé cómo es, vale por si quieres, vale, y puedes, vamos a intentar jugar escuchándonos desde donde está Monkey en mi Discord que se llama Sala, en la parte de audio, vale y como le dije a Monkey, si me quieres silenciar en el directo y te quieres ir al Discord, te vas a la ruedita desde el móvil y pones silencio, si estás en el móvil, claro muy buenas tardes no te oyes no se te oye hola ahora en nuestras mierdas auriculares, tío uy, voy a ver si puedo, no te pregunto nada no pasa nada, eh yo es que como has venido, pues te lo he dicho pero si no, no pasa nada siempre aprovecha no, si no es a la puta calle no pasa nada, po muy buenas Alex Omón no se me pasa arte si no es a la puta calle no, 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 no muy buenas Alex de Omón no se me pasa arte Alex Omón justo has venido y hemos acabado el palcaje porque hemos acabado hasta la nariz del tío pues por aquí se oye me estoy quedando sordo sordo bueno, en el juego el que está escuchando el juego, vale mira y hasta que me permita entrar al juego porque las pantallas de carga que aquí sí son largas y bajar el volumen lo pasó mañana aquí te diré, estoy entrando ahora, imagínate espérate, voy a bajarme ¿cómo dirás? cuéntame voy a bajarme el 2 porque me está taladrando el este ¿cómo se llama? esto sí es que todavía va por la mitad de la puta barra y no me oigo ni a mí mismo pues, 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 pues voy a grabar esto para que se vea bastante bien el juego la estoy grabando más bien, pero bueno ahora, así para lo vean bien Alex, si no tienes el 2, te recomiendo que te lo descargues porque estamos en el cuadro Valvega y yo Valvega esta vez y entras vale, se puede entrar y Monky está aquí conmigo aunque está entrando está entrando y bueno en fin no, no, yo no entro hasta mañana, te lo prometo va por la mitad es que desde móvil es un anime mira, en el Royal Art te quiero mucho pero es que en serio, o sea ahora, ahora, ahora cuidado, cuidado como me saque del juego me va cagando su madre que sí, que sí yo recojo todo lo que tú quieras pero déjame silenciarte un poco que no tengo escuadrón, dice déjame déjame loco, que salen 17 ofertas ah, mira lo de la triada dice mañana en la noche Romy, duermir de Monky ¿te ha hecho que no tengo escuadrón? ¿qué me estás contando, wey? ¿estos son chistes o qué? vale, ya está pero por favor ¿tú puedes mirar a ver si estás en el escuadrón conmigo? pero, ¿qué no tengo escuadrón? ¿qué no tengo escuadrón? Dice, lo mato O sea, ¿cómo? Ah, mira, el final es el que terminamos fuera del clan Pero ustedes No están, o sea, ¿tienes clan? Ah, dice, sí Ah, me parece que hay clan Me va a quedar aquí Y voy a mirar a ver Ah, dice, no solo tengo clan, sino que encima no los voy a invitar Recuerdos de Vietnam De un juego ruso, hoy no, no he visto Pero también seguro me votó Pues no entiendo por qué, voy a invitarte Dime tu número Bueno, no, no se falta, aquí creo que me sale Bueno Vale, clan 2 No, no, me sale el número Tengo el de El de la apuesta Hay que cerrar esto No sé qué me estás hablando Bueno, hay que cerrar esto Bueno, tú lo creas, ¿no? Ay, vale Es que había cerrado el disco No, se te escuchaba Que sí, que sí, pero que lo había cerrado sin querer Qué es lo tanto, tío Qué es lo tanto, tío Ah, bien, el número Vamos a invitar a Siamatrega Pero lo tengo aquí Y ahora tú me dices el Julio, vale Ah, mierda Pues espérate Que estoy en otra pantalla de carga Ah, cállate Que como está desconectado no me funciona No lo puedes crear Que sí, pero este Malvega está desconectado No, ya, ya, ya Ya lo sé, no te preocupes Qué malo, tío De verdad yo Vamos, déjanos tres Que estamos aquí Vamos a enseñar dos De sobre el cuadro Pero es que no tiene sentido No, ninguno Y encima me sale ¿Te gusta dos? No, no me gusta A ver, mi esto, ¿dónde estaba? Cuando entras en Squadron te lo dice Ah, vale ¿Te lo digo? Sí, sí ¿609? Sí ¿9473? ¿9473? A ver, si te lo muevo Actualiza para jugar a modo cooperativo Tócate los huevos, tío Qué divertido Tócate los putos Después de todo eso Como un buen oponente ¿Te gusta? Eh, Malvega Actualiza el juego Tú lo tienes actualizado, ¿verdad? Hombre, yo entiendo que sí No, es que esto no es como Last Day Que te dice Que lo tienes que actualizar Vale Así que voy a tener que actualizarlo Porque ¿No? Describete , subscribe Dily Lord Describete Discribete Describete Discribete Discribete Seffribete Discribete Nily Share conversations Dily Lord Dily alert dily Y Describete Pim, pim, pim Y Austin recompensa A ver Vale, para los que ya hayan actualizado el juego como yo Un año y siete meses, eso ya es normal Lo otro ya era agarísimo Uy, Valvega, un año y siete meses, 24 días y 21 horas Madre mía Pero de todas formas tal, es que hace un año y siete meses Hicimos lo del Flosbur, por lo menos, ¿no? ¿El Flosbur? Sí, porque Valvega vino por el Flosbur Vale, pues, no sé si te has dado cuenta Pero en tu reserva tienes todo esto que yo te enseñé Sabes que yo no te puedo ver, ¿verdad? Ah, vale El Flosbur He vuelto al Flosbur, ¿eh? Por cierto Con el permiso de aquí Vale, a ver, otra vez ¿Quién ha vuelto? Dígame su idea, por favor Espérate Yo desconocí por el Flosbur, es verdad 609 609 9473 9473, vale Vale, te lo envío ahora Me parece muy fuerte que hayan disuelto esto Valvega, avísame si está Para mandarte Oye, envíame otra vez 609 No No 609 9473 ¿Qué le dio a cancelar caballero? Que no, que estaba en un menú Y no me... Ya está, ya estoy Ese monkey le dio a negar, dices Que no Que estaba en un menú Y no me permitía unirme Vale, pues solamente falta Valvega Entonces, mientras viene Valvega Y nos dice si... Si tal Vale, pues va a hacer una cosa Quieres ir a... Se ha unido al este Hola No se me dice ¿Está muriendo a la tío? ¿Aquí? Te estás muriendo Ah, que tengo sed Valvega ¿Quién es ese? Yo no me acuerdo en el pasado Que no he pensado con un hombre Es Valvega Estaba con lo que un tiempo Pero él... Tiempo es a la Valvega Tiempo Valeverga, Valvega Es el señor Valverga El señor de... Este men Este men Me encantó O sea, yo creo que es de lo mejor el clip Oye, escúchame Escúchame, mejor script ¿Quién es? ¿Por qué no se fabrica esto? ¿Quién no se fabrica? Yo no sé lo que estaba hablando El yunque El yunque A ver, déjame decir Deja las cosas aquí un momentito Un momentito Un momentito Déjame dejar cosas Pero fábricate, hijo de puta Vamos a ver, le he puesto Para que haga clavo, ¿vale? Sí Le he puesto las varillas corrugadas Tiene agua Sí Y tiene madera ¿Por qué coño no va? Le falta... Ah Eh... Le falta El hierro Te lo voy a volver a explicar Le he puesto Varillas corrugadas El agua Sí Y la madera Y la madera Que es el combustible ¿Por qué no va? Vale, espérate Déjame Espérate Te lo vuelvo a explicar Le he puesto Es que no se me va a estar hablando Espérate 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 A ver Que salgo Que te lo vuelvo a explicar ¡Oye! Espérate Que salgo Y te digo A ver ¿Qué hace falta? A ver, yunque Tú quieres varillas corrugadas Me dijiste, ¿verdad? No Yo quiero clavos Señora Atenta la conversación Vale Pues para las clavos Necesitas solamente varillas corrugadas El agua no No, no, no Pero, ¿y tiene sentido algo de esto? No, porque es que Para las varillas corrugadas Necesitabas el agua Y el metal Luego Para los clavos Solo las varillas corrugadas Repito, ¿tiene sentido? ¿Tú y dónde estás, mi? Yo te voy a decir que sí Pero... Un puñado de... Vale, ahora necesito Hilo Hilo Cordel Necesito Hilo, el hilo se hace Vale Lilo, Lilo y Stitch Vale, el cordel se hace con hilo Sí, pero ¿dónde consigo el hilo? Vale, el hilo se hace con los harapos Ah, ¿lo puedo hacer? Dice, en la mesa de tejer ¿En la mesa de quién? De tejer El telar No la tengo Entonces ya es otra cosa Ah, sí, sí la tengo Yo aún recuerdo que gané un sorteo de este juego Obviamente no lo... O sea, dejé de hacerlo Y yo les dije que me iba Porque iba a estar un tiempo fuera Entonces yo le dije Quítame Pero ya le he hablado con el chico de nuevo Y tal Que es el... Yo creo que es como uno de los creadores Y tal De el juego Y... Es que estas cosas las guardas ¿Verdad? Yo también las guardo Como las mochilas Que sé que cuesta un montón conseguir mochilas Y las guardo Vamos como... Lo tuyo es la mochila Lo mío es la mochila Se empezó en las Day Yo cuando vi que las perdía No... Pero las Day ha mejorado Alex, mamá Y para que lo diga yo Lo digo muy en serio Además Piensa una cosa Vamos a pensar Ah mira Vamos a hacer una cosa Si alguien quiere volver a las Day Como he vuelto yo Que borre el chip De antes De... He conseguido buenas cosas Porque se podía conseguir buenas cosas Y las tengo que guardar como un empaño O voy a guiarme Por lo que dicen algunos youtubers Algunos streamers O algunas personas No Juega como tú quieras Y como tú puedas De verdad Y si lo haces Créeme Te va a gustar Yo entro todos los días ahora En las Day Desde el móvil Lo digo muy en serio Si lo haces así Te va a gustar Y además Que han puesto cosas mejores De verdad Ve yo lo que hago Para que vengan al clan Es que se busca compañeros de clan Por favor Estoy sola En el clan de las Day ¿Cómo pudiste hacernos esto? No, pero en serio De verdad Que me haga modo Ramón El munker bravo Dice No, no No, hombre O sea Juega lo que quieras Mira Tiene modo historia Que estoy moviendo el otro día En directo Y está súper bien De verdad Súper bien Y da buenas cosas Así que puedes ir a tu ritmo Cuando sacan El modo historia También está súper bien Cuando no Pues va farmeando Si es que ya Es lo típico Pero mejor Vale Está mucho mejor Saca desde el par de De ese juego Todo feo No, pero bueno No puedo volver a las Day Como afiliado Pero no es un no rotundo Pues mira Yo creo que casi lo que yo estuve fue Era un año No, un año más o menos Porque cuando nos fuimos Bueno, yo cuando me fui por lo menos Lo dejé ahí Que esto Entre comillas Bien, vale Seguí Marte Vale, salgo ya personal Mi arte de las Day Pero ahora he vuelto Y está muy bien ¿Dónde estás, Monki? En mi casa Vale ¿Quieres venir a Al cop? A la arboleda Tranquila A ver qué tal Para probarlo Vale Vale Vale, ¿Vale? ¿Vale estás para invitarte? Porque no sé por qué Nos han cerrado esto Yo creo que es porque No llegamos a cuatro ¿Dónde nos vemos? Vale, mira Te tienes que venir Y apuntarle a Arboleda tranquila Que está al lado de tu casa Mierda Salí sin hacha No igual Es que necesito madera Ah, bueno Bueno, pantalla de carga Ya pueden ir Tranquilos A tomar su café Mira, por cierto Nuestra vecina No sé si la oyes Dios mío Los gritos que está pegando ¿Por qué? ¿No la oyes? No, yo oigo golpes Pero no oigo nada más Se oye guau Joder, me dijo de ir a beber café Le dije chiqui y ahora voy Se escucha muy bestia En serio Venga, probamos esto Miramos alguna cosilla Y ya pues La próxima Arboleda tranquila Sí, vale Sí, vale Pues cuando esté Avísame para darle a las dos a la vez A correr Porque le tienes que dar Creo que a modo co Así que avísame Ay, ya le di a correr Bueno, me, perdón O sea, puedo correr Sí, no Ahora cuando vayas a entrar Creo que te avisa, ¿no? Vale, le doy a entrar Entrar Y ahora me dice Jugar escuadrón Exactamente, venga Dale Una, dos Ya A ver A ver qué tal Avisa Ya está, me entra Uno, dos, tres Ya Era para entrar No te escuché Ay, que me veo No, a ver si Que no Que estoy de dentro A ver si aparecen Me están entrando ganas De jugar al frog ball Tío, por culpa de Valdera Banealo, por favor Baneal tu fantastic Muchas gracias Por que están Robiplayer Bienvenido ¿Dónde está? Ya te esperé Que está cargando Ah, vale Te espero aquí A ver si apareces Vale Estaría súper bien, eh Que apareciera Porque tiene como un frosto ¿Vestido o desnudo? Te tenía bien, tío Es que, en serio Hola ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan épico! ¡Muchas gracias, todos! ¡Para hacer posible esto! ¡Muchas gracias! ¡Wow! Eh, de nada por mis ¿Cuántos puntos tengo yo? ¡Uh! 4.310, eh De nada ¡Bien! Venga, vamos a cargarnos a alguien Vale Ahora creo que va a ser Yo voy a recolectar No me quites cosas, eh Yo recolecto Vale Tú mata ¡Dios! Voy a manjar por aquí ¿Por dónde está? Que no tengo dos hachas No, aquí hay suelta En el suelo No estoy yo Ah, vale Ah, vale Que lindo Hola Tú mata y yo recolecto Vale Eh, mata al alce también Que lo necesito para el cuero Toma Le gane Ya ¿Mata al alce? Sí Pero lo mataste tú No me deja Ah, pues yo te de Lo deja Dejará Y yo te de la comida Ah, vale Yo la cojo No, no, no Calla, calla Lo que pasa es que Adivina El juego está ¿Está bugueado? Sí Qué asco De verdad Oye, queridos Dos y cuatro ¿Pueden arreglar eso, tío? No, por el tema De que No se puede jugar A vuestro juego Sí No tenía nada mal Vale Hay que gastar esto No, estoy cogiendo Arbustos de mierda Porque no me deja Coger al alce ¡Mira un perro! Mira un perro ese Y encima el juego Me dice que huelo mal Mira, perdón Me bañé el año pasado ¿Vale? Guay ¿Y tiene tucha? Sí Ah, vale ¿Pero y tú te crees Que soy pobre yo o qué? Más o menos Sí Pero tampoco Tampoco plan Tienes aquí dos lobitos También, ¿vale? Pues vale Pero yo lo que quiero Es recolectar Está bien Mira, esto tiene Sótano Sí Pues vamos al sótano Espérate Déjame recolectar Pues vente Aquí tienes esto aquí Joder, no hay nada, tío Mira, aquí tienes un arco Y cables Pues esto hace falta Sí, sí Me encanta Muchas gracias Muchas gracias dos De verdad Aquí no hay nada ¿Cómo que no? No, está vacío No, no, está lleno Para ti Para mí no Ay, no jodas, tío Ves, aquí hay enemigos Aquí hay enemigos, ves Ves, te voy a coger Te voy a dar ¿Lo quieres matar tú? No, es tarde No es que me haga especial ilusión No, lo quieres matar tú Tarde Vale, pues yo no abro nada más No, no abres nada más Me está cazando Vale, haz una cosa Abre tú algo Y yo te pongo esto Aquí, ven, ven ¿No has abierto ya? Eh Vale, para mí no Claro, hay botín para cada uno No, para mí no hay nada Ves, si yo abro Tú no te quedas sin nada Perdón Pues no abro nada, eh Porque te corto las manos, eh Mira, ya abriste esto aquí, ¿verdad? No, no ¡No toques nada, eh! ¡Sapes! Oye, no puedo darte nada En serio Vente para acá A ver si puedo Interactuar contigo Yo creo que está todo vacío Vamos a ver Me voy a cagar en su madre ¿Vamos aquí? Sí Abajo hay cosas No toques nada Tú mata Eso, eso Vente tú a matar Yo Que yo estoy pobre, coño Pobre y sucio Si es que lo tengo todo Pobre y sucio Viste, me me ha tocado Viste, me voy a comer algo ¿Cómo si te pudiera dar las cosas? Ves vacío Pero vamos a ver ¿Qué mierda es esta? ¿No te dejarán ir a las casas de los otros? Esto sí lo necesito Espera A ver, vamos a borracos ¿Qué mierda es esto? ¿Qué ha pasado? Que me puse ¿Quién quiere? Adiós Adiós Una ratilla A ver Mientras voy a coger esto Para leerlo Vale Lo que hay en actualización Vale Ya lo vi ¿Qué pasó? Pues que resulta que hemos podido jugar Monkey y yo juntos Estamos en el mismo mapa Pero si él coge cosas Yo no puedo Y viceversa Vale Vale Novedades de la actualización La triada ha vuelto a los territorios Obtencia llave de la triada Matando enemigos Y completando gestas De caza de llave Nuevo aliado único Disponible durante el evento Sombra agilita Que se parece Según mucha gente A sub cero Y luego pone Nuevas armas Y equipo Catares de dragón Perfecto Y equipo legendario de aliado Una oportunidad de crear Adornos familiares Y armas de la triada Apesto Apesto ¿Apestas a ti? Apesto fuerte En serio Pues no te veo O sea Yo no veo que apestes Ni nada Te lo juro ¿Y por qué estoy perdiendo vida? Porque le salen los huevos Ah Porque vamos a apestar Come Joder Tengo que irme a casa A ducharme Porque dice Que me estoy muriendo De la peste Pues vamos Sí tío Pobrecito Adiós Adiós monkey Muchas gracias Me voy Mi mamá me dice que me vaya a casa a ducharme He devolvido He devolvido ¿Qué pasó? Pues que monkey ya puede jugar conmigo Así que Eso quiere decir que también Valvegas Estás en el Escuadrón También A pesar de que te ha ido Con razón Hay menos otakus en el mundo Lo que pasa es que yo soy una persona ahorrativa No, pero yo no sabía que voy a estar quitada A vida Te da una enfermedad En serio, la vecina se va a morir Hay que hacer algo Por escucho gritos A mí no me han dicho nada El día antes no me han dicho nada ¿Qué hora es? Así que Eh, ahorrativa a nivel Me baño una vez a la semana Y al mes también Y al año ¿Eh? Me apura y ya baño Para mi cumpleaños me baño Vale, a ver Si tengo que dejar cofí por aquí Vale, vega Víctame para invitarte O ya te puedo invitarte Que no sé ¿O no? Me baño en esto Tengo un montón de armas A mí me puede no avisarte A mí me puede no avisarme Al caballero Vale, esta hacha que no sé qué cofí Eh, joder Estaría guay que nos podamos pasar cosas Materiales, armas No sé, ¿sabes? Es que no sé ¿Qué es esto? ¿Esto es para eliminarte? Ah, no, esto es para hablarte Vale No, no Mmm Polines No es justo Eh Dos Y encima solo puedo lavarme Me gusta Tienes que crear jabón Es súper difícil De hecho yo no puedo Me representa No puedo crear ningún jabón Todavía Tengo aquí la mesa No sé nada No sé No sé No tenía la mesa Aquí Esa son un montón de clavos Ducha larga, falta el recurso Muy bien, no va bueno Aquí con punitos tampoco puede ser Me va a cavillero que le va a matar mi galleta ¿Sabes lo que me gusta? Estoy recolectando las cosas que estoy fabricando Y no se te guardan en tu inventario Se guardan en la caja donde ya hay algo guardado Ah, sí Porque el inventario, olvídate, tío, no lo encuentro Y cuando vas a fabricar algo Se te abre Donde estás, por ejemplo, yo estoy en el banco de madera Vale, pues se te abre Todas las cajas y tienes abajo Inventario o recursos Le das a recursos y te ponen los recursos que puedes poner ahí Hay un juego por ahí Que debería aprender No, pues es una cosa que hicieron ahora, eh Antes no lo tenía Bueno, pero el juego que yo digo tiene que aprender Yo estoy haciendo lámina de hierro Porque necesito subir de nivel esto Ah, no, esto no puedo decir Puedo subir de nivel otra manera, yo creo Justo acabo de decirlo y ahora no lo hace Pero que antes se lo hacía Sí, sí Pero voy a aprender como niño a tres años Decoración Tengo un montón de eventos Por ejemplo, por esto El jabón no sé Yo juraría que estaba fabricando el jabón No me acuerdo dónde estaba Porque es esto Desafíos, vale Voy a poner en el inventario A ver Vale, aquí seis días Tengo Va a gastar todo eso Pero no me saco Vale ¿Cómo vas tú? Estoy, pues eso Haciendo hilo y demás Por esto me dijiste que había un búnker aquí ¿Dónde está el búnker? Ah, el perrito Sí, el perrito El perrito ¡Un perrito! ¡Primer aliado! Tienes tu primer aliado Tendrá energía ilimitada temporalmente Completa gestas para potenciar a tu aliado Y averigua cómo conseguir otros aliados Yo tengo tres aliados ¿Y dónde está el búnker? Cuatro tengo ¿Dónde está el búnker? ¡Ah, no! ¡El búnker aquí! ¡Ostras! ¡Eso es dos! ¡Losgos! Muchas gracias por comentar mi player Mira, aquí no sé leer La noticia ¿Y cómo entro? ¿Cómo entro al búnker? ¡Vino por la puerta! ¡Oh, tía! Ya he empezado otra vez a joderse en el juego No me deja ¡12 horas! ¡12 horas! ¡Ya hemos hecho! ¡12 horas! ¡12 horas! ¡12 horas! ¡1, 2, 2, 3! ¡Ve! ¡Ve! Yo he pedido que aceptes una señal de la... Y de escurras que intenta conectar con nosotros En el refugio, vale ¡Buuu! Se me han agagueado el juego Sí, esto es lo que pasa con el ATE Pon el ATE ¿Te debo todavía? ¡Vamos, no dudo! ¡Dudo cero! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Aquí le va a estar dando ¿Vale? Pero era guay como qué Y nada ¡Que les quiero mucho! ¡Un besazo! ¡Chao! Suscríbete 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 Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete